Ya saben a que venimos el día de hoy, pero para los que no, contexto, soy muy fan de Avatar, tengo también ya mi libreta de Avatar Y la semana pasada leí un fanfiction que le encantó a todo mundo, no sé cómo, yo no esperaba eso, pensé que yo era el único raro que se había enamorado de estos personajes Pero no, a todos nos gustaron estos personajes, entonces el día de hoy vamos a hacer la parte 2 El de la semana pasada no lo escribí yo, este sí, y pues quién sabe, a lo mejor puede haber una tercera parte en desarrollo y si ustedes me lo comentan y les gusta este Antes de comenzar, si te gustaría formar parte de esta increíble, bella y poderosísima comunidad De amantes de las palomitas, no te olvides de suscribirte y activar la campana de las notificaciones Este fanfiction entre Neteyam y Anun está a punto de ponerse muy picante Pues bueno, ya se la saben, mismo deal de la semana pasada, yo leo, pongo fotos y ustedes se lo imaginan, sí, sí, todo perfecto, todo cool, excelente Vamos Anun, lo prometiste, Neteyam trataba de convencer a Anun de que subiera con él a su ikran para dar un paseo Prometo ir despacio, Anun y Neteyam ya tenían algunos meses saliendo desde su encuentro en el árbol de las almas En donde se dijeron lo que sentían el uno por el otro Desde entonces, Anun invitaba a Neteyam a sumergirse bajo el agua Esta sería la primera vez que el navi del agua subiría a un ikran No lo sé, Ney, dijo Anun con una voz suave Nunca he hecho esto y la verdad, no sé si estoy listo Vamos, será divertido, exclamó el navi del bosque mientras tomaba a Anun de la mano y lo jalaba a subir a su ikran Neteyam despegó el vuelo Mientras Neteyam montaba, Anun agarraba fuertemente la cintura del navi del bosque Neteyam disfrutaba sentir las fuertes manos de Anun alrededor de su esbelta cintura En el fondo, Anun lo disfrutaba, sentía que estaba en el lugar correcto, que no necesitaba nada más en su vida Que su lugar era al lado de este navi del bosque Neteyam, por su parte, había disfrutado mucho de estos últimos meses que había estado con el navi del agua Es momento de acelerar el paso, dijo Neteyam mientras aumentaba la velocidad No es pel... Anun no pudo terminar la frase cuando el navi del bosque lleva el triple de la velocidad Neteyam le gustaba sentir los brazos de Anun y sabía que esto haría que lo abrazara más fuerte de la cintura Se está poniendo candente, eh Una vez que llegaron a las rocas tres hermanos, ambos bajaron del ikran y saltaron al agua Nadaron un rato y después se acercaron a una roca en donde empezaron a besarse Gracias Le dijo Neteyam a Anun de una manera suave en su oído mientras se abrazaban Gracias por qué, preguntó Anun con una sonrisa Gracias por existir, le contestó Neteyam con una lágrima en sus ojos Anun cambió su cara a una de preocupación ¿Qué pasa chico del bosque? ¿Todo bien? Sí, es solo que Neteyam volteó su cabeza hacia abajo Con todo lo que hemos vivido, la huida del bosque, cuidar a mis hermanos Ya sabes, ser el hermano mayor Siempre he sentido que tengo que demostrar mi valor a los demás Pero... contigo es diferente Siento que no tengo que demostrar nada A veces yo también me siento así Exclamó Anun con seriedad mientras veía el horizonte Tú, como yo, fuimos criados para convertirnos en Olo-Eik-Tan, líder del clan Pero... no sé No siento que sea suficiente para heredar el puesto Dijo Anun casi susurrando Al menos podemos entender qué se siente Contestó Neteyam mientras le daba la mano Anun vio los ojos amarillos de Neteyam Se perdía en ellos El navi del bosque acercó sus labios a los del navi del agua Y le dio un beso De pronto, la unión de los labios fue interrumpida por unos gritos ¡BRO! Exclamó Loak, el hermano menor de Neteyam Quien resulta que también andaba por ahí con Sireya La hermana de Anun Neteyam volteó rápidamente y se paró Y se quedó congelado Las palabras no salían de su boca No sabía qué iba a pasar ahora que Loak había descubierto su relación con Anun ¿Qué haces aquí y con este? Le dijo Loak de una manera tajante y bastante molesto A Loak no le caía bien Anun Sobre todo después de haber insultado a su hermana Kiri unos meses atrás No, 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 no es lo que piensas No, 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 noo Bueno, sí Dijo Neteyam en preocupación No, creo que sí es exactamente lo que pienso Aléjate de mi hermano Dijo Loak mientras empujaba a Anung Loak, espera Le dijo Sireya al hermano menor de los Zuli Bro, espera, basta ya, es suficiente Dijo Neteyam mientras se metía entre ambos Me decepcionas Le dijo Loak a Neteyam con una mirada fulminante Mientras se daba la vuelta y se iba con Sireya Neteyam volteó rápidamente a ver a Anung Lo siento, ¿estás bien? Le dijo mientras le agarraba los hombros Sí, estoy bien, me lo gané, supongo He pasado meses y nunca me disculpé con Loak Por... pues por todo Durante mucho tiempo Anung fue nefasto con los hermanos Zuli Pero a Loak lo trató peor que a ninguno Cuando regresaron al clan Toda la familia Zuli estaba reunida alrededor de una fogata en la playa Todos platicando y riendo Pero cuando Neteyam se acercó La cara de Loak cambió Pero Neteyam con una mirada molesta Se separó del grupo y le dijo a Neteyam que lo acompañara Se separaron del grupo y Se adentraron un poco a la maleza que estaba cerca de la playa Loak, sé que estás molesto Yo... ¡Cállate! Neteyam guardó silencio Te conté de lo mío y sireia ¿Por qué tú no? Le dijo el hermano menor en un tono muy serio Yo... no sé Pensé que no lo... Neteyam guardó silencio Mientras una lágrima caía por su mejilla derecha Bro, me da igual lo que te guste Nos hemos distanciado y... No sé, ya casi no hablamos como antes Sé que me odiabas por lo que pasó hace unos meses Mi hermano menor hablaba de cuando Neteyam casi muere atravesado por una bala Eh, no, yo... Neteyam observaba a Loak ¿Cómo le salían lágrimas de los ojos? Loak... no Bro, fue mi culpa Perdóname Loak abrazó a Neteyam No, Loak, no fue tu culpa Yo me distancié porque no sabía cómo ibas a tomar lo que tengo con Anun No sé cómo lo tomará papá Dijo Neteyam mientras abrazaba a su hermano Siempre he sentido que no soy suficiente Bro, eres un ejemplo para mí Me encanta que seas feliz con Anun Casi te pierdo, hermano Cuando se dejaron de abrazar Anun llegó a donde ellos estaban Anun se veía algo incómodo Como si él fuera el mal tercio Hola, Anun, perdón Loak fue interrumpido por la voz del Navi del Agua No, Loak, perdóname tú a mí Está bien, realmente no estaba enojado contigo Estaba molesto con Neteyam por no haberme dicho lo suyo Dijo Loak en un tono amable Bueno, supongo que a ambos nos gustan los turqueses, ¿no? Le dijo Loak a Neteyam mientras le agarraba el hombro Felicidades, bro Pescaste uno grande Le dijo el hermano menor mientras se iba con el resto de la familia que estaba en la playa Anun y Neteyam se quedaron solos ¿Qué te dijo? Preguntó Anun desconcertado por las respuestas de Loak Es que estaba feliz por nosotros Dijo Neteyam igual de desconcertado Ambos caminaron por los árboles del clan Mepkaína Solos con las estrellas Se sentaron en la raíz de uno de los árboles Yo hablé con Sireya Me dijo que lo compartiera con papá y mamá Y que se alegrarían por mí ¿Y lo hiciste? Le preguntó el chico del bosque al Navi del Agua Aún no, pero lo haré a su tiempo Le contestó Anun Yo no sé cómo reaccionaría mi padre Dijo Neteyam con tristeza Las relaciones entre dos machos son aceptas Es diferente Neteyam interrumpió a Anun Loak se alegró por mí Pero mi padre es de la tierra Tiene otras ideas Es diferente El silencio los invadió La tristeza invadió a Neteyam Siento que soy una decepción No voy a ser Oloik-tan Casi muero en mi primera batalla Y Neteyam guardó silencio una vez más Anun colocó su brazo Abrazando a Neteyam Mientras veían las estrellas Cuidas todo el tiempo a tus hermanos Sobreviviste a tu primera batalla Estando dispuesto a morir por ellos Y vas a ser libre y feliz Le dijo Anun al Navi del bosque Mientras Neteyam recostaba su cabeza En el pecho del Navi del Agua Neteyam suspiró Y cerró los ojos por unos minutos Te veo Anun Le dijo Neteyam Mientras lo volteaba a ver Alcanzaba a escuchar los latidos de Anun Te veo chico del bosque Le dijo Anun Mientras le daba un beso En la frente Pues bueno amigos Fue lo mejor que pude hacer Creo que esta historia Se está tornando interesante Me gustaría colaborar Con algunos Algunas Algunes de ustedes ¿Ustedes qué creen Que debería de pasar En la siguiente parte? Díganmelo aquí abajo En los comentarios Me gustaría que entre todos Fuéramos haciendo esta historia Si te gustó este video Por favor no olvides suscribirte Y activar esa campana De las notificaciones Para que no te pierdas De absolutamente nada Y también te dejo Mis redes sociales Aquí y en la descripción Para que estemos platicando Por allá En Twitter estoy subiendo Muchos fanarts De varios ilustradores Muchos de los que salieron aquí Ya están allá Y allá están todos los créditos Y todo Y sin más que decir Mi nombre es Ian Plata No olvides dejar tu like Cambio Y fuera No olvides suscribirte No olvides suscribirte